Cordial saludo padres de familia, estudiantes de grado sexto, soy la profesora Lorena Gamboa del área de educación física en voleibol, les doy la bienvenida para este segundo periodo donde vamos a abordar los siguientes temas, como reglamento del voleibol, sistema de rotación, fundamentos técnicos del toque de antebrazo, toque de dedos y tipo de saque, para esto les voy a hacer una breve presentación de los temas que vamos a abordar. Bueno niños de grado sexto, les voy a dar a conocer las medidas del campo deportivo de voleibol, el campo de juego es un rectángulo de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, rodeado por una zona libre de un mínimo de 3 metros de ancho en todos sus lados, todo esto, se divide en una zona de ataques que está de color amarillo y lo que está en azul es una zona de defensa. Entonces, también está la línea central que es la que divide la cancha en dos campos de juego de 9 por 9. Bueno, entonces, la línea central a la línea de ataque mide 3 metros, de la línea de ataque a la línea de servicio mide 6 metros para un total de 9. Está también la altura de la red que para los hombres, ya pues adultos, mide 2,43 y las mujeres 2,24. La red mide 1 metro de ancho y de largo 9.50 metros a 10 metros. Los postes o los tubos que nosotros le llamamos, de color rojo los que aparecen ahí, son los que sostienen la red, se ubican a una distancia entre 0,50 a 1 metro en las líneas laterales y tienen una altura de 2,55. Líneas laterales, línea de servicio o zona de servicio donde el jugador se puede ubicar de los 9 metros para hacer el saque. Entonces, se puede ubicar en toda esta parte el jugador. En el reglamento de la Federación Internacional de Bolíbol, menciona que un equipo de bolíbol puede estar conformado por 14 a 12 jugadores, pero dentro del campo deportivo como tal, solo juegan 6 jugadores. Entonces, lo que hacen es una rotación. En el sistema de puntos, pues en el bolígol no se maneja un reloj ni un cronómetro, sino que se maneja por set, de 1 a 5 sets. El primer equipo que llegue a 25 puntos es el que gana. También cada vez que hay un set y gana un equipo, lo que tienen que hacer es una rotación del campo. Y así sucesivamente hasta llegar al set número 5. Para ganar también tiene que haber una diferencia de 2 puntos. Es decir, que si el equipo quedó 24-24, se debe ir a una larga 26. Siempre diferencia de 2 puntos. Entonces, y ahí se maneja por set. Para obtener puntos, pues el equipo A, pues tiene que haber hecho un saque efectivo. Y cuando se refiere a efectivo, es que hace el servicio y el otro equipo no pudo haber defendido. No tiene buena reese, no tiene buena defensa. Y lo que hace es obtener un punto para su equipo. También se puede obtener un punto cuando el jugador hizo el saque, el adversario hizo el saque, pero el saque no le pasó. Es decir, no cruzó la malla. O puede que cruce la malla, pero entonces cae por fuera de la zona de campo del 18 metros por 9. También hay un punto cuando el equipo ha hecho un ataque y el adversario no pudo defenderse y el balón cayó. También hay una falta, y eso genera una falta y un punto. Hay una falta primero porque hay una mala rotación. Y se obtiene un punto porque pues haber una mala rotación del equipo contrario, pues eso le hace que el equipo tenga un punto. También hay puntos porque hay un doble toque y cuando hay un doble toque se refiere que cuando hay un toque de dedos y el compañero lo que hizo fue tener una mano más arriba que la otra y el balón gira. Eso se llama doble toque. Y eso hace que el adversario tenga otro punto. También se maneja un punto cuando un jugador toca la red. Dentro del juego de voleibol no se puede tocar la red con ninguna parte del cuerpo, solamente el balón. Invadir el campo contrario del adversario genera un punto. O sea, me refiero a que digamos, si el jugador del equipo A hizo una invasión, automáticamente para el equipo B tienen un punto porque invadió. Entonces son puntos que se están regalando. Pisar la línea de saque. Cuando hacemos un servicio no podemos tocar la línea de saque porque eso hace que tengamos una falta y le demos un punto es salirlo al otro equipo. Dentro del juego de voleibol nada más se permiten tres toques, pero el jugador no puede tocar el balón dos veces seguidos. Tiene que que otro jugador habilite el juego. Es decir, que el jugador A tocó el balón y se lo lanzó al jugador B y el jugador B se lo lanzó al jugador A. Ahí hay tres toques, pero entonces ya hay uno que habilitó. Y ahí sí se pasa al campo contrario. En el sistema de rotación se le llama comúnmente que se tiene que rotar hacia las manecillas del reloj y eso se refiere a la derecha. Entonces el jugador 1 pasa al jugador 6, el jugador 6 pasa 5, el jugador 5 pasa 4, el jugador 4 pasa 3, el jugador 3 pasa 2. Y 2 pasa 1. Siempre el jugador número 1, cuando pasan todos y llegan a la posición número 1, tiene que haber un servicio. ¿Cómo se gana el servicio? Pues porque el adversario no pasó el balón, perdió el saque, entonces ahí se hace un sistema de rotación. Si el equipo contrario perdió el saque, entonces lo que se hace es que el equipo A hace una rotación. También se rota cuando el equipo contrario ha perdido el punto y no pasó el balón con los tres toques. Se le quedó, hizo un remate y se le quedó el balón en la malla. Entonces lo que hace es un punto para nosotros y una rotación. Se mantiene el servicio cuando todos, se mantiene el servicio cuando el equipo contrario no ha hecho un punto. Entonces él sacó, el jugador número 1 hizo el saque y fue efectivo. Eso fue un punto. Volvió y sacó, volvió y sacó y el otro equipo no botó el balón, no tuvo una buena resa, atacó mal y se le quedó. Todavía mantiene el saque. Cuando este jugador número 1 pierde el saque, el otro equipo tiene que hacer una rotación. Y esta es una imagen del equipo A y del equipo B, como es la rotación, siempre hacia la derecha. También se le llama en el bolívar que hay unos roles dentro del juego, que es levantador zaguero, punta zaguero, central zaguero, que son los que están en la parte de atrás. Los de la parte de adelante es levantador o colocador, punta del delantero, central, comúnmente le llamamos aquí colocador, central, atacante. En el bolívar se maneja la posición baja, media y alta, el toque de dedos, el toque de antebrazos, el agarre de los miembros superiores, que es el agarre de las manos para tener una buena recepción y que se recibe con el antebrazo. El saque de seguridad y saque de tenis. Queridos estudiantes de grado sexto, esta fue una introducción para el segundo periodo. Los invito para que realicen la actividad física junto con sus familias y que también practiquen el toque de dedos, el toque de antebrazo. Asimismo para que también ingresen al blog de educación física donde pueden encontrar todas sus actividades por semana. Hasta pronto.